Un tema dedicado en especial para todos los primos Coca Queremos mandar saludos para la LPP Para todos los pequeños, para todos los pequeños vagabundos Hoy siempre con el Chiba Mayor A continuación les vamos a presentar un tema, un tema de Yoy Arroyo El tema nos dice Ahí está para mi compadre el raza Kondo Y como la goza Con ritmo y con sol, este es el Yoy, Yoy Arroyo Hoy en la Merced El tema nos dice, tú volverás, escucha La deza y la fama, el prestigio No se gana con respeto, de sí mismo Por amor a la música, por amor al arte, organización decepcionado Y no me hace chumas, rombos, chinos, mi carnalito choco, la morulla del río Yo no te gusta, sonido es perdi Parece Kike Sperry En mi brazo de esta 100% Chiba Mayor Sonido Yo no te gusta, sonido es perdi Toda tu vida, toda tu vida, tu amor de felicidad Y así pasan los días, pensando sobre ti Con ritmo y con sabor Con ritmo y con sabor Mercados de la Merced Para todos los badalupanos Para ver Toda la sexomanía Hoy siempre con el chivo mayor Para todo el orgullo calígula Para Oscar Dorates Hasta Toluquita la Bella Para el coloso de los sonidos En México Sonido del grupo Pese Chaco Sax Pese Cholomi 100% Con ritmo y con sabor Este es el yo Yo arroyo Para video filmaciones largas Gracias por el apoyo Es el yo es perdi Y mi tía Yesenia Con ritmo y con sabor Este es el yo Con salud es perdi Para sonido rumba latina Todo el comando es perdi Para listos Pirata Record Bienvenidos Hoy con el chivo mayor Y de esa noche Desde Tocuaya Con Lucas Hoy en la Merced Organización La Mafia OTR Superbanda Y KS Bienvenidos Organización Disneylandia El famoso rocker Y grabando este evento Medio filmaciones largas Y Hugo Coca Comando esto a mí Ahí está por amigo El Scooby de la salsa Bienvenidos Hoy Ahí está para sonido de la niña Escucha Dicen que pronto Te vas a ti Y yo te quiero Luis Para toda la fiesta Soledad Gracias por el apoyo Maestra para los cristalitos bonsai Y Tartalito del Cosmos Bienvenidos Gracias por el apoyo Para toda mi gente de la Argentina Santa Fe Apoye siempre Con el chivo mayor Sé que pronto Te vas a mí Tú volverás Con Ritmo y con sabor Este es el yo Y yo de arroyo Para todo el barrio de la pandemia Y mi carnavito es cuñado Bienvenidos Paso el tiempo Para sonido Dimensión Ahí está para sonido África Familia Rosas Presentes hoy Sinceridad Paso el tiempo Desastro en ti Sé que pronto Te vas a mí Tú volverás Ahí está para Don Peter Sonido Dimensión Sonido Rosas Africana Familia Rosas Se va Ok Queremos recordarles Que en esta ocasión En este 58